El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludos moteros desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Estamos originando las noticias para que ustedes puedan ver lo que ocurre cerca a usted, a su entorno, porque son ustedes los reporteros que nos envían los videos y las noticias desde diferentes ciudades de Colombia. Entonces, para comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Personal de la Cuarta Brigada del Ejército informó que... En Turbo, Antioquia, 500 kilos de cocaína escondidos en un cultivo de plátano. Enterrados se encontró las tropas del Ejército, de la Policía y de la Armada Nacional. La estrategia es... Yo no pago, yo denuncio. El general Manuel Antonio Vázquez Prada entregó las llaves con las motocicletas que se habían robado. Fueron 25 motos y 7 carros. En total, el general ha logrado lo que ningún otro general en sólo dos meses del año 2019. Ya más de 300 procesos judiciales contra 300 delincuentes y 150 capturas este fin de semana. En Cali, por tierra y aire, la policía persiguió y capturó con apoyo del helicóptero Alcón, atracador de tachistas alias Gatico. En Bucaramanga, esta es la avenida Quebrada Seca con carrera 25, en donde se ve que bajan los carros y la moto, pero sobre todo los que salen del túnel, que van bajando de derecha a izquierda. Y de un momento a otro el peatón se lanza y lo atropella una moto. En Quindó, Chocó, 24 toneladas de ayuda humanitaria a 4.000 familias afectadas por las inundaciones, entregó el gobierno del presidente Duque. En Bucaramanga, para pavimentar las calles y tapar los huecos, otra vez el alcalde les pidió a los concejales que aprueben el proyecto, por un crédito por 18.000 millones de pesos para pavimentar los huecos y tapar los que están vigentes y peligrosos. En la playa, el páramo de Berlín, charlas de prevención vial como actores viales más vulnerables recibieron los habitantes del pueblo. Este motociclista lo que hace. En Bucaramanga, este motociclista actúa como delincuente en la carrera 15 con calle 37. A pesar de que el semáforo está en rojo y sabe que lo están grabando, hace el giro prohibido y no le importa. En Pescadero vía San Gil, Bucaramanga, por poco, esta tractomula mata a este motociclista cuando le invadió el carril. El motociclista tuvo que tirarse a la cuneta. En Bucaramanga, descuento del 70% de la sanción para los que deben impuesto vehicular del 2018 hacia atrás. Otorgará el departamento, dice la secretaria de Hacienda, Elsie Caballero Ojeda. En Sarabé, Arauca, este par de atracadores entraron, robaron y pensaron que habían coronado, pero cuando salían los capturó la policía. En Bucaramanga, siguen arriesgándose los motociclistas. A que les quiten la moto y le saquen multa por llevar pasajeros sin casco. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo, motero, para los televidentes que nos sintonizan en otras ciudades de Colombia y del mundo. Para que, por favor, entren a la página de Facebook, si nos está viendo usted por la televisión abierta o cerrada, por UNE Canal 59, por Claro, 56, perdón, por Claro Canal 930, por TDT Canal 29, o por cualquier sistema de televisión comunitaria, entren a su celular. Busquen su celular Impacto, la página Impacto, José Velázquez. Enseguida le da Me Gusta a la página, a la parte derecha, y luego baja a donde está el video en vivo, le da Play al video en vivo, le da Compartir en la parte izquierda de la esquina de abajo de su celular, y luego va a la derecha y le da Compartir en grupos, y comparten todos los grupos. Para que así todos sus televidentes y amigos vean también las noticias que le presentamos aquí en Impacto. Esta es la primera noticia, en Quindó, departamento, no, esto no es en Quindó, perdón, esto es en Turbo, departamento de Antioquia. La policía y la fiscalía con el ejército le cayeron a los narcotraficantes que esconden la droga entre los cultivos de plátano debajo de la tierra, 500 kilos. ¿Cómo fue Dubercano? Personal de la 4ta Brigada del Ejército informó que en las últimas horas fueron hallados en el municipio de Turbo 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo. De acuerdo a las primeras declaraciones, la droga fue hallada bajo tierra entre cultivos de plátano y banano. Esta droga pertenece al Clan del Golfo. Más de 43 mil millones de pesos ha sido el impacto que se le hace al Clan del Golfo. Agradecemos la participación de la población civil por haber incautado estas 585 panelas que pasaron a ser 587 kilos de cocaína. Con el objetivo de desorientar a los caninos antinarcóticos, este grupo delincuencial estaba impregnando la droga con diferentes sustancias que dificultaban su detección. Los bandidos del Clan del Golfo, una vez ven las capacidades que desarrollan las fuerzas militares y de policía, pues han optado por untarles sustancias, como puede ser materia fecal, como puede ser olores diferentes de frutas, hacen una mezcla que genera un olor a fruta para que nuestros caninos que encuentran esta droga no la puedan encontrar. Se presume que este alcaloide pretende... En Turubo, departamento de Antioquia, lo que hacen los narcos. Ahora en Bucaramanga, un hombre que ha dado resultados, un hombre que no duerme, el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Yo no sé a qué hora duerme el general, sí, a veces se comunica con uno a las 12 y media de la noche y a veces lo llama también a las 4, 1 de la mañana y le digo, este señor a qué hora duerme, a qué hora le dedica tiempo a su familia. Todo por estar pendiente de los criminales, darle duro a los que tienen laboratorios en la ciudad, como Alias Pichi tenía laboratorio aquí en la ciudad, le ha dado duro en general. Le capturó a los sicarios, le capturó a toda la empresa criminal, le dañó todo el negocio de la droga. Aquí también a los atracadores, también les ha dañado un negocio. A los ladrones de moto les ha dado durísimo, ha capturado 300 delincuentes en lo que va corrido del año, más de 300 procesos judiciales. Hoy entregó 25 motos que habían sido robadas, que las recuperaron dentro de la operación cazador y 7 carros. Aquí está el general Manuel Antonio Vázquez Prada. La estrategia es, yo no pago, yo denuncio. Me siento contento de recuperar mi moto. En especial un saludo al superintendente Blasemiro, a mi coadrante, muchas gracias. Son motos que han sido recuperadas por la policía. Ahora veamos otras motocicletas que entregó la policía, inclusive a una señora que se la había robado a punta de pistola. Ahí está señora. Hemos recuperado su motocicleta y estos delincuentes estarán donde deben estar, en la cárcel. Darles la tranquilidad con resultados. Los resultados son efectivos junto con nuestra fiscalía. Evitar que esto vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, primeramente a Dios y a la Policía Nacional por haber recuperado mi moto. La verdad, yo ya la daba por perdida, pero pues gracias al subintendente también Vladimir Díaz y a todos los operativos que ahora están realizando en las calles. La verdad, uno se siente más seguro y la verdad, cree que la policía puede hacer un muy buen trabajo. Eduardo Felipe, bienvenido. Nos complace mucho entregarle hoy su motocicleta, la cual ha sido recuperada y es que no son los delincuentes los que se van a imponer porque nosotros estamos llegando a demostrar que el que la hace la paga y estos que la disfrutar de su motocicleta. Felicitaciones. Bueno, bien general Manuel Antonio Vázquez Prada, por eso lo quiere la gente, por eso la gente confía en él, porque este señor recibe las denuncias de la comunidad, pone a trabajar a sus oficiales, a los que muchas veces se quedaban, eran sentaditos en su oficina tomando tinto, a los coroneles, tomando aire acondicionado. No, no quieren salir, este los pone a atropelear. El general va a la calle, va a los barrios, inaugura un frente de seguridad, va a llevarle ayudas a los niños, a las madres cabezas de hogar también, va a los barrios pobres, desayuna con los niños. En fin, este general es que berraquera, que por eso lo quiere la gente, al general Manuel Antonio Vázquez Prada. Quiero saludar al amigo de la dirección de tránsito de Bucaramanga, al agente Reinaldo Márquez, que está en la sintonía. También saludamos a Jorge Abril, saludamos a mi amigo Saboyá, Pinzón, perdón, Pinzón, que está en la sintonía. Y saludamos también a Araque, a Vampiro, que gracias a Dios ya se está recuperando, que un motociclista lo atropellara en Provenza, el conductor de un carro, perdón. Y estamos saludando también a la señora Lucila Ledesma y a su hija Lucila Ledesma, en la cabecera del llano. El perimédico Yanet Rojas, que me dio un abrazo tremendo hoy en la clínica Chicamocha cuando no la encontré, y dijo que su mamita, la señora Bonifacia Vergel, tampoco se pierde el programa. Saludos, Montero, para ellos. Vamos con más noticias. En Cali, ¿cómo fue que la policía persiguió y capturó alias Gatico? Aquí se ve cómo desde el aire, desde el helicóptero Halcón, con las patrullas en tierra, las iba orientando para que capturaran a un peligroso delincuente que tenía más de 120 atracos a taxistas. Aquí, cuando la policía ya lo llevaba capturado. Escuchemos un poquitico, creo que tiene audio también. Bueno, no tiene audio, pero aquí ya tenían capturado a Gatico, ya la policía había hecho el respectivo plan candado del cierre por todos lados, el helicóptero seguía persiguiendo, estaba buscando los con pinches. Y aquí, cuando ya llevan a Gatico, rumbo para la estación de policía. Aquí, cuando lo presentan, le hacen la reseña y la motocicleta que utilizaba para atracar a los taxistas. Como les decía, eran más de 120 taxistas los que había atracado este peligroso delincuente que le robaba, no sólo el producido del día, sino que le robaba a veces otras partes del vehículo. Es una moto de alto cilindraje, antigua, viejita, pero es como que se llama la Suzuki… Ay, se me olvidó la moto. Bueno, es una moto de alto cilindraje. De todas maneras, la policía lo capturó con moto y todo. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la Carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Y ojo que hay que cambiar los cascos porque viene la nueva resolución del Ministerio de Tránsito y Transporte. sobre la nueva reglamentación de cascos, la resolución 1737 del Ministerio. Ya no se va a aplicar sino una nueva resolución que ya está preparando el Ministerio en concertación con nuestro amigo de la dirección o del presidente de motoclubes de Cundinamarca y Bogotá, mi amigo José Manuel Garzón y demás clubes de motociclistas del país. Muy bien, porque nos está representando y en los próximos días les diremos cuáles son los cascos. Sin embargo, les decimos que los cascos prácticamente son los mismos, los certificados como los que venden en Santanderiana de cascos en la Carrera 18 con Calle 48, los que yo les recomiendo que deben comprar. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga. Vea lo que pasa con los peatones en la Avenida Quebrada Seca saliendo del túnel, por la parte de abajo del Mesón de los Pícaros, de la Glorieta. Esta madrugada, anoche, perdón, allá se ve bajando los carros saliendo del túnel, ¿cierto? Y por aquí por la derecha está la Carrera 25. Allí se ve cómo un peatón está intentando atravesar la vía, ¿cierto? Ahí cuando atraviesa la vía el peatón y de un momento a otro se manda, pero de una manera tranquila, como si no pasara nada, gracias a Dios no iban tan rápido el motociclista, sin embargo, tenga, mire cómo se lo llevó. Este es un residente del sector del barrio Alarcón, la persona que fue atropellada por ese motociclista anoche, gracias a las cámaras de seguridad y alarmas lancelas, que usted debe ir a comprar cámaras para vigilar, cámaras para estar pendiente de sus negocios, de sus casas y para inclusive contra los delincuentes, porque deben tener alarmas también. Pero qué peligro, señor director de tránsito. Señor alcalde de Bucaramanga, Lucho Cerrucho, con Clemente León Olaya, diseñaron sólo vías para los carros, pero no vías para los peatones, no pasos peatonales en el sector del mesón de los pícaros. Ahí no hay un puente peatonal por dónde pasar, para atravesar del Parque de los Niños, la parte de abajo, hacia el barrio San Francisco y el barrio Alarcón. Bueno, esperamos que le den soluciones, señor alcalde de Bucaramanga, y no nos siga con el cuentico de que no hay plata. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70, 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante, para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web, www.teldoradola70.com Vámonos a comer una deliciosa pizza. Ustedes llegan allá a Pizzas Party, en el barrio Álvarez, en la carrera 43, al lado de la iglesia, y piden una deliciosa pizza, o si no la piden a domicilio, 632-78-38, perdón, 76-38, 632-76-38, en Pizzas Party para que pida los domicilios, y diga que va de parte de impacto. Domicilio de las pizzas más deliciosas, pizza con champiñones, de pollo con champiñones, pizza cawaiana, pizza llanera, que era que me gusta a mí porque lleva madurito, o sea, los esperan todas estas señoras y muchachas, en Pizzas Party para atender los deliciosos, y los domicilios, recuérdenlos, 632-76-38, para que piden y digan que van de parte de impacto. Saludos para el barrio Giraldó, para Samuel Mosquera, el Nietzsche y su señora Nayida Flores, que está en la sintonía. Noticias, esto es en Quinto, departamento del Chocó, 24 toneladas de ayuda humanitaria llevó el presidente Duque para 4 mil familias que resultaron afectadas por las inundaciones del río San Juan. Como recordarán ustedes, la creciente del río San Juan destruyó el trabajo de más de 30 años de muchas familias que todo lo perdieron en ese sector del departamento del Chocó. Más de 4 mil familias resultaron afectadas por las inundaciones, algunos perdieron sus ranchitos, otros perdieron sus negocios. El río San Juan es uno de los ríos que es tributario del río Atrato, por eso el presidente Iván Duque Márquez llegó con la Oficina de Atención y Previsión de Desastres para responder a esta gestión y a esta necesidad inminente de parte de la comunidad. ...12 toneladas y llegarán a las próximas horas otras 12 toneladas más que nos permitirán llegar con más de 4 mil y de atención a esas familias damnificadas. Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable La Telier Salón Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 número 4896 teléfono 643-7535 Bucaramanga Sí señor, no olviden que La Telier Peluquería queda detrás de los cinemas de cabecera Allá es donde yo voy a que me arreglen el corte que arreglen el tinte Llevo a mi familia Llevo a mis amigos Llevo a mi mamita La recomiendo allá porque esta señora Amparo es la experta en temas de corte para las damas de tinte para que le quede bien hechecito el corte entonces allá en la Telier Peluquería conseguiré con Ingrid las espera la señora Amparo Saludos para Gloria Rolón Silva Socorro Prada desde Villarrosa Yegis Jerez Díaz Serino Parada Pablo Coronel Aminta Tolosa Rosalba Romero Martínez y Rodrigo Ardila que están en la sintonía y quiero saludar en la clínica Carlos Ardila Lule a un profesor amigo a mi paisano Jesús Emel Uribe Palacio quien tuvo problemas cardíacos y gracias a Dios ya lo intervinieron ya salió de la unidad de cuidados intensivos no sabía pero que el Dios Todopoderoso lo siga recuperando paisano amigo que el Señor vea por usted siempre y por su familia lo lleve sano en regreso a su tierra Saludos a todos mis paisanos allá también Vamos con noticias y esta noticia es en dónde esta noticia es en Bucaramanga para pavimentar las calles de Bucaramanga el alcalde requiere 18 mil millones de pesos ya no 50 mil para que los concejales no se escandalicen y lo aprueben por Dios concejales ya vienen elecciones los concejales no han querido que nosotros tengamos calles buenas que no nos accidentemos por culpa de los huecos que no hayan daños en nuestros vehículos en las motos y en los carros por culpa de los huecos usted votaría ¿usted votaría por esos concejales que no quieren aprobar la plata para que el alcalde tape los huecos de la ciudad? ...que nuevamente hemos presentado un proyecto para el consejo autorice un crédito bancario con el fin de invertir en mantenimiento de la malla vial en esta ocasión dado que el tiempo de ejecución restante es menor estamos solicitando 18 mil millones de pesos para tapar huecos aplicar sello y hacer huellas en los corregimientos doctor Luis Francisco Borges Pedraza ellos tendrán que responder por eso ¿por qué insiste en el proyecto de crédito para la malla vial? porque la ciudadanía está reclamando este mantenimiento urgente para las vías y las finanzas que saneamos permiten asumir esa obligación con responsabilidad restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos dos al pecho y una arriba saludo motero hoy estuve comiendo en el restaurante mi viejo sazón almorzando y ahí ni que almorcé no me aguanté las ganas yo quiero un almuerzo ejecutivo un almuerzo corriente pero lo quiero con qué lo quiero con carne oreada me vale cuánto me vale lo mismo 8500 pesos qué delicia aprovechen ustedes vayan allá vea fue con guiso de aullamas y también con friolitos muy rico la ensalada con platanitos fritos y la carne oreada una delicia vayan pidan el almuerzo pidan el domicilio 685 1588 vayan vale la pena ir y para la cena o para el almuerzo también vale la pena comerse un delicioso pollo un big pollo en donde quedan el Boulevard Bolívar con Carrera 23 subiendo de la glorieta del parque de San Francisco hacia el mesón de los pícaros ahí en toda la esquina está para que usted compre un pollo asado al carbón por sólo bueno 15 mil pesos redondiémolo y un pollo al abro por 18 mil pesos lleva sopas papitas gaseosas lleva de todo ahí está la señora Nora y el señor Juan Carlos listo para atenderlos con las chicas en Big Pollo en Boulevard Bolívar Carrera 23 en el barrio Los Alpes quiero saludar a una señora que no se pierde el programa Impacto no se pierde el noticiero doña Mari Guerrero de Angulo a su hijo el abogado Carlos Angulo que está en la sintonía también saludo motero para él saludo motero para Luchito Motolud Lucho Villamizar a su esposa Viviana también saludamos a Briller su hijo y a Fabián por supuesto el otro hijito de Lucho saludamos también al ingeniero Luis Abrelio Prada de Químicos y Sabores y a su esposa doña Sonia estamos saludando también a los amigos de Calzado Papino y Humberto Jaime Salulú en el barrio Las Villas o Villaluz que está en la sintonía en Florida Blanca esto es en la playa en el Páramo de Berlín mire cómo la policía socializó los temas de prevención para que la gente de la playa no se le atraviese a los camiones para que los niños sean prudentes y lo mismo los adultos y no vayan a arriesgar su vida atravesando la vía de Bucaramanga a Cúcuta en el sector del Páramo de Berlín en el sector de la playa donde se come la trucha vamos con más noticias esta noticia es en Bucaramanga mire este motociclista que actúa como un delincuente saben que lo están grabando se comió el semáforo en rojo se empagaron toda la esquina de la carrera 15 con calle 37 que es subiendo y a él no le importó mire cómo hace el giro prohibido mire la placa de la moto escuchémosla calle 37 que es subiendo él se va a meter baja que no hace la gente las cosas bien ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Santa Adriana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina no olviden que para descansar para huirle el calor porque según el ideal la temporada de calor que estamos viviendo que es atípica a pesar de la lluvia va a ser de 28 30 grados centígrados en algunas partes y va a llegar hasta el mes de junio por eso yo le recomiendo ir a los Gaby mire el centro vacacional que queda a 500 metros del mercado campesino solo 5 cuadras en la vía Los Santos ahí a la izquierda usted entra y están los Gaby en el mercado campesino en la rueda de carreta usted puede ver todo allí adelante en los 5 segunditos entra usted a la piscina espectacular una piscina con un agua súper helada deliciosa en el centro de veraneo Los Gaby ahí están las reservas para que vean los teléfonos que en los que usted puede hacer la reserva en el centro de veraneo Los Gaby y diga que va de parte de impacto vamos saludos para el Colorado también y doña Vila en el restaurante don Samuel para mi amigo Javier y Laura de Arepa Nazaret bueno usted puede pedir a los almuerzos y va a Los Gaby al 311-556-9667 del Colorado del restaurante don Samuel y las Arepa Nazaret Margarita Javier y Laura mándele una arepita a Margarita una arepa de choclobea Luis a mi me encanta esa vez que comerme los chorizos que son hervidos en guarapo o fritos en guarapo que cosa tan deliciosa Javier y Laura de Arepa Nazaret saludos vamos con noticias en Pescadero la vía San Gil mire el conductor de este camión actúa como un criminal van subiendo los carros cierto viene una tractomula y mire una tractomula que se mete en contravía invadiendo el carril al motociclista que tiene que tirarse a la juneta ahí donde uno dice señor gracias por protegerme por cuidarme pero le importó 5 al conductor de cuál tractomula de esa de esa tractomula vuelve a pasar increíble que tal que hubiera sido un carro familiar miserable mata al que sea y le importa 5 desgraciados por eso le va a ir como también los perros en misa y a esos muleros que hacen eso uno los ve después por las patas torcidas atrapados entre los hierros sufriendo una muerte agónica porque ellos no piensan en que ellos mismos se pueden causar daño vamos con noticias esta noticia es en Bucaramanga el 70% del impuesto vehicular o sea de la sanción si vale la sanción 170 mil pesos el 70 quedará por ahí en más o menos que le queda a usted 70 mil pesos aproximadamente le puede quedar de sanción no tiene que pagar 170 se ahorra 120 mil pesos y en los intereses también le descuentan de los que deban impuesto vehicular de la moto de más de 125 centímetros o del carro que deban impuesto del 2018 hacia atrás doctora Ercy caballero ¿cómo es la cosa? hoy la asamblea departamental deja aprobado en tercer debate el proyecto de ordenanza de beneficios tributarios que permite reducir los intereses y sanciones del impuesto vehicular en un 70% esta fue un proyecto iniciativa de nuestro gobernador líder talvera y con eso podemos recuperar la cartera y sobre todo que va a traer gran beneficio para aquellos contribuyentes morosos que aún no han podido pagar sus obligaciones tributarias una vez quede sancionado por parte del señor gobernador ya podemos desde la secretaría de hacienda iniciar su aplicación chipi chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 la concordia saludo motero no se nos olvide que para pasarla deliciosa en familia para compartir una deliciosa pizza de pizzas patty es lo mejor que usted vaya a ese bonito local que queda en donde en el barrio al lado de la iglesia en la carrera 43 con calle 32 la pizza corazón también para que se la envíe a su ser querido los domicilios en el sector vale 2 mil pesos pero si usted quiere que se lo lleven como hace muchos hay un amigo que los pide hasta en Lebrija ya lo pide a cual número telefónico margarita fijo lo puede pedir al 632 7638 usted lo puede pedir pizzas patty saludos para Adriana Rocío Mejía Suárez Jaime Cruz desde la juventud que ya lo saludamos a mi amigo de la clínica Ardila Lule a Jorge Boada que contigo suena terriblemente mal el audio Pablo Coronel también que se corta mucho y está mal el audio Jesús Emel Lule de Palacio en la sintonía en la tiralule pero también mal el audio todos con el audio malo Dios mío hay que arreglar este canal por Dios no hay que dejarlo descuidar doctor Zambrano auxilio Jorge Boada también está en la sintonía que dice que se ve terriblemente trancado el programa Milenita Ararajo también dice lo mismo Felipe Rodríguez Cárdenas que ese canal es muy malo a mi ni me sale y cuando sale no se escucha nada y sale con mucha interferencia Tenaz Nepo Ramírez yo estoy leyendo los mensajes que me envían no me estoy inventando nada para que no vayan a tomar de pronto represalias o no dejan a sacar excusas baratas Nepo Ramírez desde Lebrija también está en la sintonía con la familia Ramírez Osorio igualmente Luciana Valencia desde Medellín que hay full sintonía muchas gracias Luciana señora bonita vamos con noticias perdón esto es en Saravena departamento de Arauca mire estos atracadores llegaron a robar a una tienda donde venden elementos para celulares a atracar supuestamente en el bolso llevaban no sé qué un arma y el otro también ya un arma y el otro atracador pasean por toda la tienda llevan sacan las cosas no se quitan el casco y siguen robando pero la policía los capturó gracias a las cámaras de seguridad y alarma se dieron cuenta que estos miserables atracadores eran del mismo pueblo la misma ciudad que estaban atracando pero muy mal muy mal bueno señoras y señores nos dice Margarita que chao que se nos acabó el tiempo pero vamos primero a saludar un momentico pero indóneme a unos televidentes de Anepo Ramírez Luciana Valencia desde el cielo en la producción de Impacto gloria a Dios y a Dios Todopoderoso gracias a ustedes porque nos escuchan dele compartir a Impacto al noticiero dele me gusta a la página Impacto José Velázquez entre por favor y ayúdenos porque tenemos 40 mil reproducciones pero solamente 300 veces compartido entonces a la parte de arriba Margarita dice que donde se pone azul a la parte superior derecha se le da me gusta se toca a usted ahí y queda me gusta a la página Impacto José Velázquez baja donde está el video en vivo busca el video en vivo le da compartir en el globito de la izquierda de abajo y luego va a la derecha y compartir en grupos y comparten todos esos grupos donde sea afiliado señoras y señores gracias muchas bendiciones para todos oremos para que el Señor Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo seamos obedientes a la palabra de Dios hacer las cosas como Dios manda y sin hacerle daño a nadie sino a bendecir a otras personas Dios les bendiga feliz noche saludos moteros dos al pecho y uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Gusto de la familia Vargas de la familia Claudia del 2020 de la familia Gracias por ver el video.